La estancia La Quinta está situada en los alrededores de El Chaltén, en una tranquila zona de la Patagonia. Ofrece cómodas habitaciones en un entorno natural de enorme belleza, ideal para pasar unas relajantes vacaciones. El hotel cuenta con un personal atento, disfrute de la belleza natural de la región. Después de tomar un delicioso desayuno buffet, puede leer un libro en la biblioteca y relajarse junto a la chimenea. El comedor, que está situado en la casa principal, ofrece deliciosos platos para el almuerzo y la cena, preparados con una amplia variedad de productos locales. La estancia La Quinta ofrece un servicio de traslados gratuito a la terminal de autobuses de El Chaltén. El hotel también organiza excursiones de senderismo, pesca y otras actividades al aire libre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!